El gobierno de la ciudad dispondrá de seis meses a partir de la sanción del acuerdo para terminar los trámites administrativos y entregar en enajenación el predio con destino a la construcción de la sede de la Oficina Regional de Notariado y Registro en Villavicencio. Como es de conocimiento, el Consejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo 012 autorizando al alcalde Juan Guillermo Zuluaga para la donación del terreno de 398 metros cuadrados a la entidad en mención y que está ubicado en la zona céntrica de la ciudad. El presidente de la Corporación Edilicia, José Antonio Pérez Casiano, explicó que este proyecto de acuerdo cuyo ponente fue el concejal Carlos Carreño modifica el acuerdo 241 de septiembre 17 del 2014 para ampliar en seis meses la ejecución de los actos administrativos.